Y ayer vimos la presentación de los nominados a los Premios Metropolitanos de Teatro y ahí justamente platicamos con Sergio Villegas, el presidente de la Academia, quien nos dio detalles del reconocimiento que se hará al papá de Diego Luna y también hablamos por ahí con Mariana Garza sobre la importancia de apoyar a las compañías independientes. Vamos a escuchar qué nos contaron. La Academia Metropolitana de Teatro, presidida por Sergio Villegas, celebrará el próximo 28 de agosto la primera edición del Premio Metro que reconocerá lo más destacado de la escena teatral metropolitana, ceremonia que se realizará en el Teatro Esperanza Iris. Son 31 categorías, incluido el Premio a la Trayectoria. Todas me parecen muy importantes, hay algunas técnicas, pero yo creo que de ahí cogeamos en nuestro teatro y es importante reconocer a los que lo hacen bien para que lo sigan haciendo bien. Sonido, iluminación, además de actuación masculina, femenina, mejor obra musical. El galardón a la trayectoria será entregado al escenógrafo Alejandro Luna, quien alberga más de 30 años de experiencia y 300 obras en su haber. Poder honrarlo y de que todos juntos le brindemos, además de este premio precioso, nuestro reconocimiento, un gran aplauso, porque bueno, es de las personas más consistentes que está con nosotros y que queremos aprovechar para hacerles saber el respeto, el cariño, la admiración que le tenemos. El premio CDMX reconocerá económicamente la labor de una compañía o foro independiente en pro de la cultura en nuestra sociedad. Las cuotas de inscripción que cada una de las producciones da para participar son para algunas de las asociaciones que no tienen grandes recursos, que hacen un trabajo titánico por el teatro. Usted podrá seguir cada detalle de esta ceremonia inédita a través de la señal de MBS. MBS va a estar en la alfombra roja y en, obviamente, transmitiendo en exclusiva estos premios en el Teatro de la Ciudad. Nuestro conductor va a ser Chumel Torres, que va a hacer muchas travesuras. Ya leí por ahí el guión y está muy chistoso todo lo que quiere hacer. Con información de Manuel Lera Lajobbs, Blabla Show.